¿Vas a cantar? ¡Ay no! Mira, algo que quiero compartirles yo creo que hay que estar abiertos a veces estamos como muy cerrados es que tiene que, blues tiene que ser cuatro cuartos dos octavos, así y todas las canciones tienen que sonar así yo les comparto que ahora que he estado en festivales internacionales de blues es impresionante el sincretismo que se da por ejemplo en el festival de blues de los Himalayas en Kathmandú había un grupo de noruegos tocando vocaciones de John Lee Hooker pero con cítara y tabla ¡Qué onda! O sea, raízimo el rollo o la gente nepalí pues tocando también blues pero pues con instrumentos locales Solamente noruegos podían estar yo en el Himalaya No, olvídense muchas historias así y también lo interesante digo yo de los momentos así más prendidos y que me llevo la tumba así chingones estuvimos en el festival de blues en el Blues Alas Festival en República Checa que es el festival más importante de Europa del Este de blues y fue la primera mujer y única bluesista y rocera mexicana que se ha presentado en ese festival además fue súper bonito porque no se imagina además el esfuerzo para llegar o sea cada año mandamos cualquier cantidad de cartas a todos los festivales que se pueden imaginar a todos los confines entonces cuando te llega la carta de invitación dices ¿y ahora qué mano? ¿y ahora cómo llego? porque los festivales te dicen ¡Gracias!